Hola, muy buen día tengan todos ustedes, amigas, amigos. Hoy, 26 de enero del 2018, realicé esta pequeñísima compra en esta tiendita, ¿ok? Hice la promoción de compra 50 y te damos 20. Pues yo realicé mi segunda compra. Este, ayer fue mi compra de 50 y hoy me dieron otros 20 para utilizarlos en bonos cash. ¿Ok? Entonces dije, no, pues voy a aprovechar la otra compra. Y como pueden ver, compré estas cremitas para quitarte las arruguitas. Una tiene para el sol y la otra no creo porque no dice. Nomás dice esto, miren. Pero yo nunca las he usado. Y como ya voy a cumplir 46 añotes, el sábado, amigas, es mi happy birthday. El sábado 3 de febrero. Ay, Dios mío, 46 años ya, bendito sea mi Dios. Pero bueno, miren, este, hice la especial porque pues tenía los 20. Entonces, también agarré la del Revlon. Compra uno y el segundo gratis que nos llegó ese cuponcito la semana pasada, ¿verdad? Entonces, pues, como tenía los 20, dije, pues hay que aprovecharlos. Y pues miren, estas cremitas que ven aquí de cera B, cuesta $24.99 cada una. Compra una Proci regular y la segunda mitad de precio. El Revlon, $6.99 y con el cupón que les digo que recibimos, salió completamente gratis. ¿Ok? Pues entonces, ya después de dos cupones de $4 dólares para las cremas, son 8 y el cupón de $6.99, pues ya son $14.99. Menos los $20 dólares, pues son $14.99, $30.99, ¿verdad? Creo, ¿no? Ay, Dios, creo que ya ni sé sumar. $14.99 y $20. No, 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 no. $34.99. Hoy no más, les digo. Bueno, aclaro que soy bien burra. Bueno, miren, entonces me tocó pagar $20 dólares con, 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 con 97 porque yo incluyo mis taxis, recuerdenlo. Mis taxis también los incluyo. Y aquí se miran los $20 dólares de ayer del Bonus Cash, los $4 dólares de una Cera B, los otros $4 dólares y los $6.99 del Producto Revlon. Pero, estoy contenta. ¿Por qué? Porque, porque mañana recibo los $20 dólares que pagué el día de hoy en, 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 en Bonus Cash. Como quien dice, nada más pagué 97 centavos por estos productos. Han de decir, ah, pues, nosotros hacemos las compras y pagamos dos, tres dólares o nada usando los bonos Cash. Yo también la podría haber hecho, pero no, porque yo necesito una cremita para mis arrugas, porque ya me estoy haciendo muy viejita. Dije, no le hace que pagué un poquito más, que al cabo se necesita. Y pues, yo sé que no se me va a borrar las arrugas, ni manches, ni nada, pero, a lo mejor te ayuda un tantito, si quieres un tantito a desvanecer las arrugas, ¿verdad? Pero, pues, arrugada y viejita me tengo que hacer. Pero, como dice por ahí una persona que conozco, hay que hacerle la luchita, hay que hacerle la luchita, porque, ¿verdad? Para eso existen las cremitas. Bueno, pues, amigas, espero y les gusta. Si les gusta, denle like, suscríbanse y toquen la campanita para que reciban mis videos. Y, pues, si desean hacer esta compra, si la necesitan, pues háganla, ¿ok? Que tengan un excelente día. Adiós. Adiós.